Senador Hernán Larraín, un gusto de saludarlo, ¿cómo le va? Muy bien, pues. ¿Cómo está? Está 50-50 con la primaria. Ah, no sé, pero yo dije, en mi cabeza, pú, manda el fútbol. Eso puede ser una mala señal. Puede ser una mala, no, buena señal. No, buena señal de que mande el fútbol, pero como el... Ah, por el la otra usted lo ve. Queremos que la gente vaya a votar. Si están todos pensando en el fútbol, como hay además un partido de 8 a 10, y después otro de 2 a 4, la gente va a decir, tengo programa, y si tengo el 80% de mi cabeza en el fútbol, capaz que nadie quiera votar. No, pero a ver, expliquemos, el de 8 a 10, lo puedo mirar un poquito, a ver cómo van los resultados, pero ese no me hace ninguna cosa más. A las 10 de la mañana, a las 9, puedo ir a votar a las 9, a las 10, a las 11, a las 12, no, no hay ningún problema. Yo quiero estar un cuarto para los dos sentados frente a un televisor para cantar el himno también ahí, con la mano ahí. Ahí, pero el resto tengo un montón de horas. La verdad, Raúl, es que yo creo que efectivamente se pueden hacer las dos cosas, depende de voluntad. Lo importante es que la gente le tome el peso a lo que significan las primarias. Claro, uno tiene trascendencia así por muchos años, el otro también. No, lo del fútbol es muy importante, es muy emocionante. Además, Chile está jugando con probablemente la selección más exitosa que ha tenido en su historia. Y ser parte de ese proceso y ver la historia es algo muy alucinante. Capaz que gana. Entonces, todo el mundo está pendiente de eso. Pero con mala suerte, coincidió con que se hacen las primarias. El otro día oía un comentario en la televisión que decía ¿Cómo los parlamentarios programan esto tan malamente? Bueno, hay que decir que cuando se aprobaron las primarias, que son un mecanismo para que la gente pueda participar en la elección de los candidatos presidenciales. Porque, perdón, hasta antes de las primarias, solo los partidos lo hacían. Los partidos, las cúpulas, en fin, nombraban a los candidatos. Pero para que fuera más democrático, se dijo, y yo me sumé a esa iniciativa, ¿por qué no le decimos a la gente que debida? Entre los varios candidatos, ¿cuál quiere usted, de su sector político, cuál quiere que lo represente? Bueno, y se hizo esto. Pero esto se aprobó hace cinco años. La elección dice que debe hacerse, no sé, sacar. 50 días antes creo que son, no sé. O más, o más veces. Pero hay unas fechas. Hay unas fechas, son tantas semanas antes de la inscripción de los candidatos. Y cae, el día que cae, no más. Claro. Yo aquí, nadie pensó que iba a haber una Copa Confederación, que Chile iba a salir campeón de la Copa América. Ni siquiera sabían, claro. Y que por ser campeón de la Copa América, iba a ir allá y que además iba a ser candidato para jugar la final. Son demasiadas coincidencias, demasiadas situaciones, imprevisibles. Es como decir que Pedro de Valdivia no previó lo que va a ser en el Esmón en Santiago. Claro, es así de absurdo. ¿Por qué Pedro de Santiago ahí? Ahí, claro. Ahí no veo que va a haber problemas de Esmón. Pero lo importante es que la gente entienda que las primarias son eso. Una oportunidad para que la gente diga, yo prefiero este candidato y no el otro que me representa. Y eso es muy bueno, es muy sano. Y además, se demora uno nada, 20 minutos. Sí, además hay poca gente en este tiempo. Hay poca gente y está todo fácil. Se vota en el mismo lugar donde se ha votado siempre. Entonces, yo la verdad, Raúl, que espero que la gente asuma esa realidad. Y que los linareses que son buenos para reclamar, aprovechemos esta para decir, este es el candidato que yo quiero. Porque así reclamo con más fuerza. Reclamo con el lápiz, que es un ejercicio democrático muy imponente. Entonces, yo puedo ir a votar, veo el fútbol, incluso si lo alcancé, puedo ir después, todavía va a haber tiempo. Las mesas se cierran a las 6 de la tarde. Hay que ir antes, sí. Es mejor ir antes, pero si alguien... Porque si ganó, anda con el corazón así. Si perdió, va a querer estar en una cueva. Yo sé. Pero digo, uno debería votar en la mesa. Claro, en la mañana. Pero si alguien por alguna razón no lo pudo hacer, todavía va a tener incluso tiempo. Sí, tiempo, claro. O sea, hay tiempo para todo. Va a tener un par de horas más, pero yo le aconsejo que si quiere votar, va a ir a la mañana. Sí. 10, 11, 12. La voluntad es lo que cuenta. La voluntad. Exactamente. Se asume y se haga parte del compromiso de elegir lo que cree que es mejor desde su punto de vista, lo que es mejor para Chile. Sí. Estaba yo diciéndole a Manuel recién que ganamos en Santiago, después fuimos a Nueva York, después fuimos a Shanghai, ahora estamos en Rusia. O sea, estamos ganando en las principales ciudades del mundo. Yo creo que lo más impresionante es ver a la selección chilena jugar de igual a igual con cualquier equipo. Claro. O sea, jugó con el campeón de Europa, que es Portugal, y terminó ganando. Claro, y jugó atacando. El día que jugó con Alemania, el primer tiempo, espero que los alemanes estaban atoxicados. Lo puso por arriba. Claro. Entonces uno dice, no es una selección que va a colgarse el travesaño, una idea de defender. No, señores, va a atacar, va a ganar. Este es un equipo como no lo habíamos tenido nunca. Esta capacidad de jugar en forma armónica, en equipo, con mucho pase, con mucho toque, con efectividad, con jugadores notables. Es cierto que tenemos dos jugadores que son fuera de serie, quizás tres. O tres. Sí, quizás tres. Alexis Sánchez, Vidal y Bravo, que además que se ataja tres penales en una semifinal, no se ama. Eso yo no lo he visto, no sé si en la historia, Yo lo estuve buscando, no... Porque el otro día estaban haciendo una estadística de quienes habían atajado más penales en finales importantes. Ya. Y Bravo es uno de los, es el primero junto con otros dos arqueros, Buffon y no recuerdo el tercero. Son los que más penales atacaban en clasificaciones, que son seis. Pero la pregunta es si en alguna clasificación, en un mismo partido, alguien atajó tres simultáneamente. Yo creo que no hay. Simultáneamente, claro. Yo no creo que haya en la historia de los penales. Pero bueno, eso es así. Pero los otros jugadores realmente son muy buenos. cuando uno ve jugar a Charles Haran. Sí, es que eso es un monstruo. Él es un obrero, porque no se muestra tanto, pero va a todas. Está en todas. Marcelo Díaz. Marcelo Díaz, un reloj ahí. Pero un reloj ordenador. Toma, José Yu, que a mí me ha sorprendido porque tiene un nivel... Una fuerza. ...fuerte y juega y aperra. Y uno va viendo el Guaso Isla. En verdad, yo creo que nosotros tenemos un equipo que ha podido estar a la altura de estos dos, tres genios que tenemos. Porque son descoyantes, son jugadores para jugar en la mejor selección del mundo, en el mejor equipo del mundo. Eso lo han demostrado. Si la pregunta es cómo lo han hecho, es porque hay un equipo bueno. Y eso, creo yo, que es lo que nos tiene orgulloso de tener a un equipo aguerrido, con líderes, con genios, como son Alexis Sánchez, Asturo Vidal y como mostró también Cerno, Claudio Bravo. Pero cuando se hace la cosa entre muchos, que están a tono y que además como que crecen con estos jugadores, el resultado... Hay una sinergia ahí. Sí. Se van sumando. Ahora, ¿cómo extrapolamos todo esto al Chile de todos los días? Yo creo que algo debe pasar, ¿verdad? Absolutamente. Porque la mentalidad que tenemos ahora no es la misma que teníamos hace 15 años. Bueno, es que la pregunta es ¿por qué si antes éramos un equipo que estaba ahí en el montón? Arratonado. Que a veces llegaba al Mundial de Fútbol y ahora hemos demostrado que hemos ido a los últimos Mundiales, que estamos peleando y ganando las Copas importantes. Estamos cuartos en el mundo y que podemos subir. La pregunta es ¿qué es lo que pasó? Que de repente nos dimos cuenta que podíamos ser más. Y yo creo, Raúl, que ese es el tema. Podemos ser más no solamente en el fútbol, en cualquier actividad. ¿podemos salir de su desarrollo? Podemos. ¿Tenemos la fuerza para resolver los problemas no sé, de salud, de educación? Podemos. Yo creo que si trabajáramos con más sentido de equipo, con más sentido de unidad, con buenos líderes, y esos son los que hay que elegir, por eso es que es importante el voto en la primaria, ¿podemos nosotros quizás también descoyar en otras áreas y que la gente finalmente, de resultado de este esfuerzo, tenga una mejor calidad de vida. Pero hay varias cosas. A ver, si uno se remonta a 1950, Chile era el último país más o menos que andaba en los que se numeraban más niños, los que estaban más desnutridos, los que teníamos todo ese tipo de cosas. Y así seguimos la década del 60 y ahí por el 70 ya empezamos a cambiar. cuando el doctor Monkiver fue que puso, dijo, a ver, le vamos a leche a todos los niños, le vamos a hacer alimentarlos bien y ahora no vemos ningún niño con los pies delgaditos, por el contrario, estamos al otro lado ahora. Así es. Pero, uno piensa, yo recuerdo cuando yo estudiaba, yo era el único que hace mi curso que calzaba 43, ya me daba vergüenza porque era muy espatudo, digamos, porque todos los más te alcanzan 38 y 39, pero ahora la cantidad de chiquillos de 15, 17 años que alcanzan 44, es mucho. ¿Por qué? Porque llegamos a desarrollarnos más potencialmente, alcanzar nuestro potencial, digamos. Entonces, eso también influye. Chile sigue siendo el país más bajo pero con 1,76 metros, por ahí, pero en 2, 3 años más vamos a llegar en promedio porque las nuevas generaciones están saliendo más altas. Efectivamente. Y eso también nos ayuda. En la propia selección. Sí, claro. Que normalmente es la selección en promedio de la estatura la más baja de todas. Pero como tú bien dices, yo creo que hasta eso ha mejorado. Claro, vamos a más. Los alimentos que hoy día tenemos en Chile han subido. Y eso porque una mejor alimentación, por una más cuidadosa forma de criar y mantener saludable a la gente joven, eso permite, con tipos de alimentos también nuevos, porque lo que hizo Monquio no solamente fue darle leche, sino que esa leche llevaba minerales y otras cosas. De manera que fortaleció distintos aspectos y eso permitió que se evitara que muriera gente. Y llegamos a ser campeones de América en esto porque llegamos a nivel de países desarrollados, digamos. Y eso lo conseguimos ¿en cuánto? ¿en 30 años? Exactamente. Y en menos, en 20 o 30 años. Yo creo que se puede. Ese es el mensaje. Es una cuestión de voluntad política, como en todas las cosas, de trabajo en equipo, de liderazgo inteligente que nos permitan mirar, mirar hacia adelante. Yo a veces veo que nos enredamos mucho en nuestras discusiones, en cosas chicas, en los dimes y diretes. Tiramos la brota para atrás, digamos. Y perdemos demasiado tiempo en lugar de estar diciendo ¿por qué no dejamos en su lado y nos ponemos a tratar de trabajar juntos? Porque lo que hicieron lo empezó a hacer Bielsa, creo que yo. Sí, yo estoy de acuerdo. Llego hasta Bielsa. Lo hizo San Paoli y ahora lo ha hecho Pisi. Como cambiarle la mentalidad a los jugadores y decir oye, huyemos, huyemos en equipo. Definamos estrategias buenas y las estrategias que no han sido las mismas, han sido distintas. Muchas veces no es tanto una estrategia sino que la estrategia que se tome es tomarla bien y jugarla bien. Eso es lo que pienso yo del país. Si nosotros tenemos una estrategia de desarrollo la que finalmente acordemos que se resuelva con mucho sentido de unidad. No los de este color y excluimos a los de otro color. A lo mejor integramos a todos los colores. Es una cosa más comprometida, más compartida pero con sentido de equipo y con un buen liderazgo esa estrategia puede resultar y sacarnos adelante. Yo creo que eso es posible. El fútbol lo demostró. ¿Por qué no lo demostramos en otras áreas? Sí, yo creo que hay varias cosas que se pueden también sacar de ahí y llevarlas a otras áreas. Por ejemplo, cuando estamos atacando ¿Usted cree que Medel si llega al área no va a tratar de meter el gol? Nunca va a tirar para otro. No. Y de hecho ha metido varios goles y bien bonito. Ha metido varios goles, te iba a decir. Entonces uno dice sí, todos cooperamos para el mismo fin, meter la pelota al otro lado, a veces hay que frenarse un poco, lateralizar, pero triangular, pero vamos, todos payamos. Bueno, una de las cosas importantes que ha tenido este equipo es que si bien todos tienen puestos, zonas donde juegan, donde marcan, en algún minuto dado se desdoblan. O sea, de repente tenemos defensas que están trabajando adelante. Vidal en el área chica. Vidal quitándole la pelota a un delantero que va a disparar o tirándole al corno y a Lexi saliendo de atrás con la pelota porque están adelante y atrás y eso hace que esa multifuncionalidad que es una estrategia de trabajo redunden en un beneficio muy grande. Ahora, exige un estado físico importante. Yo tengo la impresión que esa cuenta se la pasó a Lexi en el último partido con Portugal porque uno lo sentía más cansado. Se veía cansado, claro. Pero bueno, yo espero que para Alemania estemos preparados. Tuvimos un partidazo con Alemania y yo creo que estamos en condiciones de ganar. Yo creo que hay no solamente un voluntarismo y las puras ganas y esta cosa que nosotros somos los mejores, no. Hay un buen equipo que se para frente a Alemania y el campeón mundial y lo puede ganar. Puede perder, puede ser. Todo puede ocurrir, pero podemos ganar. Eso es algo que hasta los alemanes admiten. Claro, es que en cualquier parte del mundo, sí, puede ganar este, puede ganar el otro, pero pueden ganar los dos. No es que uno ir a ese, aguantar. No, podemos ganar. Bueno, podemos perder y podemos ganar. El hecho de haber llegado a la final es la señal. Cualquier equipo que llegue a la final es porque tiene méritos para ganar ese partido. Claro, y llegamos ahí y somos un buen equipo, así que yo creo que hay confianza. Ahí veremos qué pasa el día domingo. El domingo, perdón, hay que ir a votar. Eso es lo importante. Yo tengo... Y ganar. Por ejemplo, no hay movilización especial. Ya, hay que ir. No hay elecciones, se ha puesto movilización. Aquí no hay. Entonces, eso ya va a alejar. Nosotros venimos ahora de la precordillera, tuvimos una reunión ahí en el sector de Pejerrey con gente hablando de otra cosa. Por supuesto, en estos días no se hace política. Me imagino que hablaron del carbón, de los carbón, si ellos tienen hartos problemas. Ellos tienen problemas del ganado. Se llama la pavimentación de los primeros siete kilómetros, pero después vienen trece que no se han hecho. Entonces, ellos querían hablarnos de eso para asegurar la pavimentación y segundo, el agua. No tienen un proyecto agotable rural y por lo tanto necesitan eso. Para eso nos invitaron y fuimos con varios dirigentes y conversamos a los santos y de repente alguien nos dice oiga, el domingo hay elecciones. hay elecciones, son las primarias. ¿Va a haber movilización? No hay. No hay. Entonces, para esa gente es muy importante la movilización. La gente que está en Linares, está cerca, puede ir caminando, pero la gente que está en la precordillera no lo van a ir a buscar. No hay ninguna movilización especial. Entonces, eso puede limitar la participación de mucha gente. Y como no se puede hacer tan poco acarreo, porque eso está prohibido, entonces, bueno, Dios quiera que la gente haga sus mejores esfuerzos y pueda cumplir con su deber, porque realmente para el país es muy necesario. Es sano que así se elijan los candidatos presidenciales. ¿Usted tiene un 80% de su cabeza más o menos metida en las primarias o no? ¿Y un 20% del partido en mitad o mitad? Aunque yo tengo el 80% al otro lado. ¿Usted ha estado en Rusia, senador? Sí, estuve en Rusia hace muchos años. Yo estaba estudiando... Cuando la plaza era roja, ¿no? Estaba estudiando... Estuve en Inglaterra. Yo estuve en Londres. ¿En Londres? En Inglaterra. Y tuve unas vocaciones y había unos viajes estudiantiles que eran muy baratos. Ya. Y me fui. Me fui en Aeroflot, que era la aerolínea rusa y estuve, entonces se llamaba Leningrado. Ya, en donde ahora le cambiaron a San Petersburgo. Y es donde se juega el domingo original. ¿A qué distancia está de Moscú? Ah, no. Está lejito. Está lejito, está lejito. No, no. Yo me acuerdo que llegamos a San Petersburgo y a San Petersburgo a Leningrado. era Leningrado en ese tiempo. De ahí nos fuimos a Moscú. Ah, está Leningrado o Leningrado que había dos. Esto era Leningrado. Leningrado. Y después se volvió a su nombre original que San Petersburgo. Y de ahí nos fuimos a Moscú, nos fuimos en tren. Ya. Y debe haber sido un viaje que fue toda la noche el tren de unas ocho o nueve horas. No, está lejos. Está lejito. Sí, está lejos. Y Moscú es una ciudad muy impresionante. Bueno, Leningrado. En San Petersburgo es precioso. ¿En qué época fue? ¿Por el frío? Porque ahí hay... San Petersburgo fue hecha por arquitectos europeos en el siglo 1700, por ahí. Primero, décadas del siglo XVIII. Y tiene muchos ríos. Un poco, una suerte de Venecia con edificaciones muy bonitas, realmente es precioso. Y Moscú, lo que es un sueño es la Plaza Roja, precisamente. Porque es una zona muy grande, no es una plaza como uno diría la plaza de armas de linares, no. Es una zona muy grande. Son, no sé, 20 hectáreas, 30 hectáreas. ¿Por qué? Ahí está el Kremlin, que son todos los edificios del gobierno. Todos los palacios, son varios edificios, muy importantes. Después hay algunas iglesias, hay dos o tres iglesias afisantinas con esas cúpulas como tipo cebolla, decoradas maravillosamente. Hay otros edificios públicos. Las hemos visto en estos programas. Ahora hemos... No, pero... Y después hay una gran esplanada que es donde, como la plaza propiamente... Como decían, los desfiles y todas estas cosas. Los desfiles y todo. Realmente es una joya arquitectónica, un diseño precioso. Y en invierno, en muchos días, hay un frío y una... Yo fui en el mes de abril que ya venía saliendo de la parte más dura del invierno y era muy frío. Porque además es una cuestión de latitud. A ver, Moscú debe estar como en Punta Arenas. Claro, está... Sí, claro, en el Inferno Norte. En el Inferno Norte. Entonces, claro, puede que no sea el pleno invierno, pero ya entrando otoño sigue siendo frío. Claro. Es muy helado. Pero eso es que tenía como dos horas de noche en algunos sectores porque se oscurece tardísimo. Bueno, allá, el río, el río Neva, se congela en el invierno. Para que tengamos... Una idea, claro. Claro, aquí no se congelan los... No, no se congela. Pero allá se congela. La gente hace patinaje sobre los ríos congelados. Es muy interesante. Claro. Y los otros sobre el Volga, en fin, todos esos ríos que son famosos por canciones y por películas, por todas esas cosas. Pero es muy bonito, muy... Y ahora, después de que terminó la Unión Soviética y... El 89 cayó el muro y toda la cosa. El muro y toda la historia se ha modernizado mucho. Yo no he visto la nueva Rusia. Dicen que está muy cambiada. Porque la que yo conocí era la más sobria, más difícil. Estuve en la Universidad de Moscú. Yo estaba estudiando en Londres una cátedra con un profesor que fue a hacer clase a la Universidad de Moscú. Y coincidió que yo fui en ese mismo pedido porque fue una casualidad. Así que lo fui a ver a él, a la Universidad, a la Facultad de Derecho de la Universidad de Moscú. Y fue muy impresionante porque ahí pude conversar con algunos alumnos, algunos alumnos que hablaban inglés. Una enorme universidad, una infraestructura de miedo. ¿Qué año fue eso, más o menos? Eso fue el año 72. Ajá. 72. Algunas lunas atrás. Sí, algunas. Pero todavía lo recibían bien en Moscú en ese tiempo. En la 72 no había problema. Lo recibieron súper bien. Y al 74 la cosa cambia. Sí. Bueno, pero en esa época... Porque la selección chilena cuando jugó el 74 no la pasó muy bien ahí. Bueno, tuvieron sus problemas por programa de gobierno, pero en esa época la verdad es que fue muy impresionante. Además, era muy barato todo. Ahora, hay ciertas cosas. No sé si alcanzamos. No sé si alcanzamos, pero, por ejemplo, yo tengo la sensación siempre que Santiago es grande, sí, pero produce cuánto y con cuánto se alimenta de las provincias. ¿Cuánto produce Santiago y cuánto produce las provincias? Yo creo que Santiago al metro y todo puede subsidiarlo con plata que hacemos de las provincias. Ahora, Rusia tenía un montón de países satélites, Ucrania, en fin, ¿cuánto mandaban para allá? 15 repúblicas socialistas. Entonces, ¿pero cuánto mandaban para allá? Y mejor, ahí en Moscú se quedaba con mucho de lo que ahora no se queda. Bueno, lo que pasa es que los países tienen que ser centralistas. Claro, lo que pasa con Santiago que en Chile. hay una especie de traguilla que se lo come todo. Y aquí tenemos un problema similar porque no solamente el centralismo de Santiago. Santiago, también total. También nosotros tenemos el problema con Talca. Claro. Yo he peleado tanto con el Maule Sur, pero bueno, no nos ha resultado. Pero yo estaba mirando, aquí hay unas notas que me llegó hoy día, impresionante, dice, 400 millones repartimos en no sé qué, pero uno saca, ya no alcanzaré porque fue poquito antes. 400 millones para allá, ¿cuánto para Linares? 30 millones. Siempre hay una división que es brutal. Mire, yo hice un estudio en su minuto que se lo entregué hace años. Yo cuando empecé a plantear esto, estoy hablando de la década del 90. Cuando José Miguel Insulza era ministro del interior de Frey, de esa época. Lo fui a ver porque hizo un estudio gordo en que hice todo ese tipo de análisis. Y que lo presentó en el Teatro Municipal aquí en Linares, me parece. Sí, porque yo lo vi. Después. Pero se lo entregué a Insulza con todas las estadísticas de las diferencias. Primero, cuáles eran las diferencias físicas, poblacionales, geográficas, etcétera, y después, cómo era la distribución de los beneficios, la asignación de los recursos. Y la verdad es que siempre, bueno, hubo un año en que fue muy irritante que llegaron 23, 23 ambulancias al Maule y el Maule Norte se quedó con 22. Y una balada. Y le llegó una a Linares. Y cero cauquienes. Eso fue, cero cauquienes. Eso fue como ya el extremo. No, no era todo así. Pero la verdad es que siempre hemos sacado la parte chica de la torta. Así que, bueno. Pero, efectivamente, Chile es un país centralista y estos países como el que estamos hablando, como Rusia, también. Esas repúblicas eran de tamaños distintos y de niveles de desarrollo muy distintos. Y yo creo que ahora, cuando se rompió Rusia y eso se convirtieron en países, claro, Rumania, Bielorrusia, en fin, claro, han crecido y se han desarrollado muchísimo más. Porque han tenido libertad, independencia para moverse, independiente de las consideraciones ideológicas. Simplemente, la estructura del Estado al estar más libre, más independiente y no dependiendo de otro que le manda y le dice lo que tiene que hacer, libera y hace posible que la gente se desarrolle con más fuerza. Senador, el tiempo se nos pasó volando, pero es interesante conversar de estas cosas. Da una mirada un poco macro en las citas. Es así. Y muy agradecido de poder conversar y decirle a la gente vaya a votar, mire, por lo que usted quiera, yo aquí, lo importante es que vaya a votar. No estamos en otro espíritu porque aquí estamos en una jornada democrática y la jornada democrática se valora con la participación de los ciudadanos. Y después, a ver a Chile ganar, si Dios quiere, ahí estaremos con la roja. Hay que ponerse algo rojo, una polera roja, una chumba roja, lo que sea, pero que, que dice rojo. Senador, que esté muy bien. Muchas gracias. Hasta luego.